No puedo hablar en serio gracias a ti Bonix, tengo que restablecer la línea del tiempo 16 veces, 16, a este paso nunca venceremos al Megakuma del viaje en el tiempo. Jejeje, ah chicas vamos, no sean tan duras, simplemente estaba, estaba tratando de encontrarle un atajo a todo esto, jeje, bueno no es así como funciona, Ladybug tiene razón, tenemos que pasar lo más desapercibidos posibles, lo dije una vez y lo volveré a decir, estamos aquí gracias a cierta cadena de eventos que hicieron posibles que existiéramos en primer lugar, necesitamos preservar estos eventos y como ocurrieron lo mejor que podamos para garantizar nuestra seguridad, cualquier atajo puede alterar la línea temporal y ponernos en peligro, no solo nuestra existencia, sino la del mundo entero. En resumen, el tiempo es frágil, cuanto menos sepan sobre el futuro de Minibug y Minichat, es mejor, así que no andes difundiendo información que es vital para nuestra misión, ¿entendido? Correcto. Ah, oh, es así, y se aplican las mismas reglas para Ladybug, hasta donde yo sé, ella estaba dando libremente información a Minibug sobre nuestra estadía aquí. Mmm, ¿el? ¿Ele? ¿Esto es verdad? Estás lejos de serlo, le estaba contando sobre nuestro escondite en su línea temporal, acerca de que nos quedamos como civiles en el Gran, en el Gran París de Incognito, por supuesto, por si acaso necesita localizarnos para casos de emergencia. Perdón, chatón, ¿querías tirarme debajo del autobús con eso? Bueno, a diferencia de ti, yo sé apegarme al plan y revelar únicamente información relevante para la misión. Ja, 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 por supuesto. ¿Qué hay de esa parte en la que compartimos la cama? Fue un dato muy importante y relevante, muy apropiado. Haces tanto por esta misión, mi bicho amor. ¿Eh? ¿Sabes? También está bien que le dijeras que me gusta dormir pegadito a ti, muy cerquita. ¿Tú? Quiero decir, estoy un poco avergonzado por eso, pero si es información importante, para casos de emergencia, se lo haré saber. ¡Al diablo tus dos pares de orejas! ¡A nadie le agradan los soplones! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡En realidad tú lo! ¡Estás frito! ¡Devuélveme mi cinta! ¡Ya no eres digno de ella! Ja, 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 ja. Por lo menos tenemos antes de que me desvistas, Bugaboo. Puedo ayudarte a ponerte una bata de hospital inmediatamente después cuando acabe contigo. ¡Oh! Eso es nuevo, estoy intrigado. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No de esa forma! ¿Vas a ser mi enfermera? ¡Eh! ¿Entonces? ¡Eh! ¡Chad! En el futuro, Ladyboot y yo seremos así. ¡Di que sí, di que sí, di que sí, di que sí! ¡Eres un sentimonstruo! ¡Ya déjalo en paz! ¡Y eso es todo, mis pequeños y pequeñas sinvergüenzas! Pues aparentemente este cómic me quedó más coqueto de lo que esperaba, ja, ja, ja. A veces lo leo por encimita y digo, ¡ah, está bonito! Y ahorita que lo estaba actuando dije, ¡Bugaboo! ¡Picarona! ¡Quién te viera! Bueno, ya saben qué hacer. Denle like, suscribanse y nos vemos. Recuerden que las quiero y los quiero mucho. ¡Bye!